Yo soy del mero Chihuahua, del minero del parrán Y escuché en este corrido que alegre vengo a cantar ¡Qué bonito es Chihuahua! Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un leon herido, dulce como esta canción ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Lindas las noches de luna! ¡Alegradas con chocón! Que por allá por la puta, me pase abajo mi amor ¡Qué bonito es Chihuahua! La cascada va hacia allí, es como lluvias de plata ¿Dónde me iba por las tardes a platicar? ¡Oh, chichata! ¡Qué bonito es Chihuahua! Para valientes mi tierra, para balsanos el bañe Alza de los ríos y de las sierras a la carne ¡Qué bonito es Chihuahua! Esas liebres orejeras, tiros, 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 tiros Y el gran ganado y amado, caras blancas de Chihuahua ¡Qué bonito es Chihuahua! Las fiestas de Santa Rita, del viejo y noble ideal Que tiene el sabor añejo, su nombre es tradicional ¡Qué bonito es Chihuahua! Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Valiente buena, Chihuahua, que es valiente noble y real ¡Qué bonito es Chihuahua!